el parque familiar más brutal para los niños en puerto rica tiene de todo para todos para un día monumental saludos mi gente en aresivo y el parque más monumental para los nenes aresivo lighthouse historical park vamos a ir por todo el parque con ashley la vamos a llevar a las piscinas este parque está monumental miren los super barcos vamos a subir a uno de estos nosotros vamos a este ay dios mío subiendo mi gente esto está brutal para los nenes y vamos subiendo de ahí ay dios mío mire que es monumental mi gente vamos subiendo ay dios mío este parque está monumental miren este mi gente mira este con los cañones ahí y vamos para uno de los lugares preferidos de los niños la guarida del pirata tengo miedo ashley miren eso la canavera y vamos para adentro de la canavera miren esto mi gente que espectacular jajaja barco tirada anda por carajo miren los barcos miren la playa miren que clase de vista vamos a entrar aquí que es lo que es esto darle un barracón un barra que un barracón miren la antigua casa de los esclavos africanos increíble miren es el puente ay dios mío al mirador vamos subiendo y subimos mire vaya que clase de vista mire wow mire 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 bájate de ahí bájate de ahí cast amateur uno de los miradores mireä kett una vista monumental mire que clase de vista mi gente allá está la posa de los obispos y miren que está vista aquí, wow, miren esto mi gente, mira donde estamos ahorita, allá abajo, wow espectacular, miren el faro mi gente, super lindo, estamos entrando dentro del faro, miren que lindo, wow, mira este es un cañón, las bolas, el cañón, wow, miren que lindo mi gente, que descuva, la ancla, miren este barco, que monumental, miren eso, y llegamos al área de los nenes, miren gente, miren hasta una pista de carritos de control remoto, todas las casitas de muñecos para los nenes, ahí tienen un minso lógico, un parque acuático, vamos para allá a ver un helicóptero, esto está monumental, en helicóptero, miren, en helicóptero mi gente, y vamos ahora al parque acuático, super lindo mi gente, miren esto, el área, el chiquito, como un parque acuático chiquito, aquí hacen carreras de lancha, digo, del esquí, de control remoto, miren que lindo, los chorritos, miren aquí sus casitas, para que cojan la sombra, miren los chorritos, ay Dios mío, las chorreras, los chorritos, y una piscinita aquí, ¿qué tú crees? está super cool, nos vamos a meter, ¿verdad? ¿qué tú crees? es duro, es duro, es duro, miren la piscinita, ay Dios mío, miren la piscinita aquí, para donde mayor, ¿cómo está eso? está bien templadita, rica, está bueno, la piscinita, llegamos, miren, ahora, este es el poblado taíno, ¿verdad? el poblado taíno, miren eso, miren con todos los bollos, la plazolera, eh, miren que lindo, recreación, de un pueblo indígena, mira que hay que ir pescando allí ¡Gracias!